En Honduras un hombre decidió cortarse el pene porque su pareja lo abandonó, su despecho lo llevó hasta atacar a otros hombres, esta historia increíble en instantes. Extrema de manifestar su impotencia, cortar su pene de un tajo. Una condición psiquiátrica la que está ocurriendo en este paciente, una depresión mayor. Luego intentó hacer lo mismo con los otros hombres de la sala hospitalaria donde fue atendido, que salieron despavoridos. Tuvimos que actuar inmediatamente para que el psiquiatra, el profesional, lo pudiera evaluar e iniciar el tratamiento oportuno. Según el historial clínico, el hombre sufre de esquizofrenia desde que tenía 17 años y había estado interno bajo tratamiento psiquiátrico. La hemorragia que sufrió estuvo a punto de costarle la vida. Ahora con tratamiento hormonal para suplir la testosterona que ya no produce por él mismo, tendrá que adaptarse a grandes cambios en rutinas tan simples y vitales como la de orinar. Gracias.